El 10 de noviembre se cumplen 10 años de la desaparición de Villa de Pecuen. Quisimos de alguna manera encontrarnos con la gente que se fue y que no volvimos a ver nunca más, por lo menos nosotros, como es el caso de Julio, Gladys y Jamel, viejos y conocidos vecinos, no por la edad, sino por los años que pasaron en el Pecuen. Queríamos que ustedes nos cuenten de alguna manera cómo han vivido estos 10 años. ¿Qué fue de ustedes después del 10 de noviembre del 85? Gracias a Dios, bien. Viene en el sentido de que el drama que sufrimos aquel 10 de noviembre de 1985, a las seis y media de la mañana, lo hemos superado en parte. Pero el recuerdo de lo que fue, no la villa turística del lago Pecuen, como están acostumbrados a decir en este momento, sino el lago Pecuen. El lago Pecuen era una localidad, no era una villa turística. Una localidad con todos sus servicios esenciales, agua, terminal de ónibus, conejios, que lamentablemente aquel 10 de noviembre, en dos horas y media, desapareció bajo las aguas. Perdóname por la emoción. Es que con el correr de los años, cada vez extrañamos más lo que fue nuestro pueblo del lago Pecuen. Lamentablemente, lo de Pecuen no fue un caso del día 10 solamente. Hacía varias semanas que el drama se nos venía. Veinticuatro horas antes, los bomberos con las autoridades de hidráulica, con las autoridades municipales, recorrían las calles. Nos alertaban sobre el posible peligro que corríamos. Pero todos estábamos aferrados a nuestra pequeña patria. Lamentablemente, si lo hubiéramos pensado con la cabeza fría, hubiéramos podido salvar muchos de nuestros bienes. Cuento un caso. En mi negocio, el día antes del drama, hasta las once y media estuve despachando, de la noche, hasta las veintitrés, treinta horas, estuve despachando mi negocio. Se acercaban muchos de mis ex vecinos y en todo momento a preguntarme algo que a mí me puso en un compromiso tremendo. Julio, ¿qué vas a hacer? Esperamos que vos decidas. Lo que hagas vos hacemos todo. Yo les hice ver que yo trataría de estar en Epecuén hasta último momento. Bueno, sucedió el drama. Seis y treinta horas. Diez de noviembre de 1985. Se levantó un viento. El terraplén está humedecido de ambos lados, una por lluvias de semanas anteriores y otra porque se dieron las causales que la máquina POCLAIR que nos salvaba el terraplén, que nos levantaba las piedras y reforzaba el terraplén, se había roto un repuesto y no se conseguía. un motor de camión grande Ford que sacaba el agua por una bomba que se había puesto en una de las puntas del espejo de agua se había roto. La otra bomba grande que estaba frente a lo que era el Hotel Las Delicias que era la de más caudal se había hecho una fisura que 24 horas antes no la pudimos tapar ni con alpilleras ni con nada y era una fisura de 30, 40 centímetros. Ahí nos dimos cuenta qué podría pasar si el terraplén llegaba a fallar y falló. 6 y 30 horas falló. El viento levantó una caudal de agua pesada como era el lago Pecuén en un frente de 800 metros dando vuelta a todo lo que era el terraplén. El espigón de madera que estaba frente a lo que era del Hotel Las Delicias que era el espigón que la gente usaba en el verano bailoteaba yo subía a una de las habitaciones del primer piso de mi residencial y de ahí vi que bailoteaba como si fuera una pluma. Ahí me di cuenta que estaba todo perdido. Llamé a mi hijo le hice sacar la camioneta que se apurara que empezáramos a salvar lo que pudiéramos porque se venía. No hice más que bajar y el agua ya corría por la avenida de Mayo y Victoria. Pero nosotros 24 horas antes como dije preveíamos que podía pasar algo. Yo había llamado a unos albaniles había hecho taponar las puertas con ladrillos cerámicos a 60 centímetros de altura todas las entradas para que nos diera tiempo a sacar algo antes de que se metiera dentro de la casa. Pero no me di cuenta en ese momento de que por donde el agua podría entrar por donde salía el agua por los desagües pluviales desagües cloacales todo el agua también podía meterse. Mi señora grita por la regilla sale en agua por el patio entra agua por las puertas no entraba pero por los registros todo entraba el agua. Empezó a subir desesperado empezamos a cargar secar algunas cosas. No podíamos sacar un negocio de 35 años instalado como estaba no podía sacar todo. Queríamos sacar lo más indispensable. Recurrí a las autoridades municipales. La central telefónica que estaba pegada en mi casa la estaban levantando. El finado Rodolfo Castro me dice si quiere llamar inmediatamente porque la central la levanto y la llevamos a la terminal Leónimos. Llamé a la municipal de Bofalsina a la delegación municipal a cargo del señor Rubén Alonso pidiendo ayuda inmediatamente me mandaron diez muchachos diez jóvenes que hasta este momento siempre no los he volvido ¿no? con dos tractores y tres carros graneros me ayudaron a salvar parte de la mercadería que yo tenía en mi depósito parte de mis muebles ¿no? Pero el drama se venía cada vez mayor porque todos estábamos en las mismas condiciones. Mi hijo con la camioneta nuestra sacaba un viaje de mi casa y otro viaje de la familia de Turricastillo que estaba en la media cuadra y que eran íntimos amigos nuestros y que no tenían vehículos para tratar. Todo el mundo colaboraba con todo el mundo. En el drama éramos más unidos como pequeña comunidad. Llegaron las tres horas cuatro horas de ese trajinar y tratamos de sacar las cosas a la terminal de Ónibus la terminal de Ónibus que era la parte más alta de la localidad. Había once metros la diferencia con el centro del pueblo con el lugar donde estaba el complejo turístico y ahí después al cabo de dos días un día y medio se cortaron todos los caminos no había recursos para salir para el lado de Caruel quedaba uno solo la estación del ferrocarril Sarmiento las autoridades entonces de ferrocarriles argentinos administración ferrocarril Sarmiento puso a disposición de la municipalidad y del pueblo de Pecuén una máquina con dos coches pasajeros y tres furgones con eso se acarreó todo lo que pudo de la localidad del lago Pecuén todo lo que pudo salvar si era depositado donde el interesado quisiera en la estación de Carué y en el pueblo de Carué de ahí mismo había camiones que llevaban al pueblo de Carué donde lo quisieran poner las cosas las autoridades municipales de aquel entonces se portaron magníficamente tal es así que Carué cerró todo bancos no trabajaron colegios suspendieron las clases primarios y secundarios todo el pueblo de Carué arriba de esos vagones a ir a ayudar a la gente de Pecuén eso nosotros no lo olvidamos pero el drama seguía desde la estación de Pecuén hasta el centro del pueblo el camino arbolado y que era pavimentado era digo porque se hicieron dos pozos tremendos que se fueron dos máquinas cartepillas abajo y no las podían sacar abrieron huellas por los campos el barro era tan inmenso que se enterraban todos los camiones ¿qué pasó? el quinto cuerpo de ejército de Bahía Blanca hizo enviar una dotación de soldados a cargo a cargo a cargo de varios suboficiales y dos camiones y un imobus con eso mucha gente pudo salvar muchas de sus cosas entre ellos nosotros siempre le estaremos agradecidos a las autoridades militares de ese entonces la municipio de Bahía Blanca fue otra de las que se hizo presente con su intendente el doctor Cabirón hicieron colectas enviaron camiones con víveras a la gente que se había quedado sin recursos la colaboración fue muy grande pero no puedo decir lo mismo de las autoridades provinciales el doctor Armendariz gobernador de la provincia de Buenos Aires se hizo presente varios meses después en los balcones de la municipio de Alfalsina al pueblo de Carhué y Epecuén que estaba presente ahí les dijo que no tenía soluciones para eso que no había soluciones para nosotros fue cuando muchachos jóvenes de Epecuén al sentir eso quisieron agredir lamentablemente fueron procesados pero ante el drama no fue a mayores ahora a diez años de esto yo y mi familia deseamos a todo el pueblo de Carhué que no bajen los brazos que sigan luchando por un nuevo centro turístico por un nuevo centro de balnoterapia para que sea orgullo de los que hemos quedado del agua Epecuén esto es un deseo mío y de mi familia no solamente para el pueblo de Carhué sino para toda la república ¿por qué digo para toda la república? porque como corresponsal de la nueva provincia honorario durante treinta y cinco años me tocó concurrir a uno de los últimos simposios médicos que se realizaron con médicos nacionales e internacionales en el lago Epecuén estuve presente donde se llegó a la conclusión al final del simposio que las aguas de Epecuén eran únicas en el mundo por sus composiciones químicas por el gran caudal que tenían de sal siete veces más que el mar negro y el mar muerto que son los más salados del mundo contiene vestigios de radio y se llegó a una conclusión que las únicas aguas parecidas no iguales eran las de sales de Breham de Alemania ahí dieron un detalle los médicos entre ellos recuerdo que había franceses italianos argentinos ¿no? de que para la cura de ciertas afecciones reumáticos ¿no? era era un caso extraordinario y más en lo que respecta a enfermedades de la piel ¿un Julio volvió alguna vez a Caruelo? sí volví al cabo de al cabo del año al cabo del año volví como esposa para hacer un picnic a la orilla del lago el 10 de noviembre de 1986 visitamos varios amigos que todavía quedaban viviendo en las afueras en la zona rural del lago de Pecuen nos dio tanta tristeza de ver cómo vivían cómo estaban pasándola que pasaron dos años hasta que yo volví solo en una oportunidad para ver qué es lo que quedaba de eso me encontré al bajar en la terminal de ônibus bajé del Niandúre Sur no había ido en mi vehículo con mi amigo que en paz descanse don Julio Milla me llevó a su casa estuvimos charlando le dije que venía para un recuerdo de mi de mi querido pueblo me dice yo te llevo y justo nos encontramos en Lagomería con Carlos Girasusta otro gran amigo fuimos a la orilla del lago vimos todavía el pueblo lo que había sido del pueblo los árboles secos las casas inundadas tapando hasta los techos era un mar nada más quedaba en pie en ese momento la colonia ferroviaria de la ferrocaliza Armiento que tardó años en caerse por el tipo de construcción que habían hecho para mí lo que más me impresionó era el silencio un silencio terrorífico las aves los pájaros habían desaparecido porque la boleda se había secado con el agua salada no se sentía más que el plak plak del agua salada que golpeaba sobre las cadenas de la orilla que ahí tenían una altura de 8 a 10 metros al centro donde estaba inundado me impresionó tanto que casi me descompongo y mi amigo Julio Milla dice vámonos Julio vámonos no vuelvan esto se hace mal pero yo quería ver nuevamente a mi pueblo nosotros le agradecemos no sé si quiere mandar un saludo a los amigos de acá mando un recuerdo un emocionado recuerdo para los que ya no están y un abrazo de todo corazón mío y de mi familia a los que siguen luchando por un gran centro termal y de balnoterapia en Carué nada más a los que siguen